Yeah, que es el Juancho, yeah La nueva generación, dímelo Anoche soñé contigo, soñé que te tenía Soñé que tu mirada era cálida en vez de fría Y que cálida que fue tener ese sueño Porque ni con mucho empeño eso en verdad pasaría Soñé que eras mía Nos besábamos, no sé, pero al parecer querías Y ya pillaste la ironía En un sueño me amarías y en vida ni me hablarías Soñé que estaba a tu lado Y nos juntábamos para que el sueño fuera más cercano No es mi intención ser obsceno Pero nena yo te amo Y mientras soñaba me ponía a pensar Cómo entrar a tu vida o cómo interactuar Cómo lograr Que cuando tú pasearas me voltearas a mirar Porque quiero ser parte de tu vida terrenal Y no sé si ya me has visto, no sé si logres notar Las indirectas que diariamente me da por tirar Con la intención de que algún día tú me llegues a amar Y de ser así mi chica vámonos a aventurar Recorramos el mundo que siendo uno hay que viajar Chistoso lo que uno llega a soñar Cosas estúpidas que en vida nunca pasarán Desilusionado por lo que se sueña Jardines con rosas, cielos con estrellas Y aunque sea por un segundo Los sueños son las mentiras más bellas Como un jardín de rosas o flores eternos Como lo que relato cuando escribo en mis versos Así al menos yo lo pienso Aún no sé, no tengo idea A qué sabrán tus besos Pero no me importa lo que digan Tú siempre has sido y serás mi verdad perdida Esa gran parte de mi vida Que en la vida no me habla Pero en los sueños sí, aunque vea mentiras Mientras tú me abrazabas Amaba el olor de tu cabello Y aunque el sueño fue muy bello Debo aceptar que esto en vida no pasaba Y aunque yo no lo comprendo Rezaba porque pasarás de frente a mí Para decirte te quiero Y así volar libre Desilusionado por lo que se sueña Jardines con rosas, cielos con estrellas Y aunque sea por un segundo Los sueños son las mentiras más bellas Y aunque estoy desilusionado Por mi soñar Soñé contigo Y no estuvo tan mal Y me han llegado a contar Que los sueños también se hacen realidad Es el Juancho Venezuela en la casa Dímelo Reinaldo G-G Produciendo El Juancho 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 Gracias por ver el video